Bueno, y comenzó el juicio finalmente por la muerte de Fernanda Maciel. Un juicio que debería durar, Karina, aproximadamente un mes y donde se espera que declaren 58 testigos, 41 peritos, además de presentarse diversos documentos y prueba material. El único imputado hasta el momento es Felipe Rojas, quien está siendo acusado por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte por los delitos de violación con homicidio, aborto, inhumación ilegal y hurto simple. Entonces Felipe Rojas, el único imputado en este caso de Fernanda Maciel, quien falleció y estuvo más de un año desaparecida. Se había buscado en la misma bodega donde finalmente se encontró su cuerpo. No habían encontrado nada y cuando volvieron, tiempo después, finalmente encontraron sus restos. Claro, porque sus restos además estaban ocultos bajo una cubierta de cemento. O sea, había una planificación para ocultar el cuerpo de esta joven que además estaba embarazada en el momento de su muerte. Y ese es uno de los elementos que más impacto provocó en su minuto. Con este caso que después de cinco años de la desaparición de esta joven, recién puede llegar a juicio oral. Esto primero porque se demoraron un año en encontrar su cuerpo, pero después ha sido muy extensa la investigación del caso. ¿Qué es lo que está pidiendo el Ministerio Público para el único imputado Felipe Rojas? Está pidiendo cadena perpetua, es decir, prisión de por vida, cadena perpetua efectiva, es a lo menos 40 años efectivos de cárcel sin la posibilidad de beneficios para el único imputado. Porque son muchos, como tú decías, a lo menos cinco los delitos que se le atribuyen. Y por otra parte, dentro de las pruebas que tendría la Fiscalía y que ha deslizado en esta primera jornada de juicio oral, estarían cámaras de seguridad que muestran al único imputado yendo a comprar a una ferretería cemento. Cemento, que es el envase de ese cemento con el que él aparece en las imágenes, según lo que ha trascendido, sería de la misma marca que un saco que fue encontrado afuera del lugar donde se produjo el hallazgo del cuerpo y por lo tanto reuniría las mismas características y por ahí se irían atando cabos respecto de lo que él habría hecho para ocultar el cuerpo de la joven con quien además tenía una relación de amistad. Aquí el componente más fuerte es que él habría utilizado esta relación de amistad para acercarse a ella sin que ella advirtiera que podía pasarle algo malo. Antes de seguir hablando de esto, escuchemos a ver qué dijo el fiscal sobre el perfil del imputado. Lo que da cuenta, a juicio de este Ministerio Público, de un patrón de comportamiento del acusado Rojas Lobos caracterizado por su falta de empatía, manipulación, engaño, afecto frío, superficial y ausencia de culpa y remordimiento. Felipe Rojas Lobos ejerció violencia de género en contra de la víctima Fernanda Maciel Correa, especialmente al momento de ocurrencia del hecho y todas las acciones posteriores que realizó el acusado Felipe Rojas Lobos con el objeto de evitar de que fuera descubierto el cuerpo de la víctima y asimismo también el bebé que ya estaba en su vientre. La gran pregunta a resolver en este juicio es ¿qué pasó al interior de la bodega? Porque existe la certeza de que Fernanda Maciel abandonó su hogar en dirección a la bodega, se junta con su amigo Felipe Rojas en esa misma bodega, lugar donde fue encontrado su cuerpo 499 días después de haber sido vista por última vez. se encuentra con su amigo, el único imputado en este caso, pero todavía no hay certezas absolutas sobre qué ocurrió al interior de esta bodega, si había más personas, si finalmente es el mismo Felipe Rojas el que da muerte, el que le da muerte a Felipe Maciel o si se trata... A Fernanda Maciel. A Fernanda Maciel, perdón. O simplemente si se trata de un participante más, un testigo o encubridor de lo que pudo haber pasado al interior de esa casa. Ahora, el Ministerio Público también buscará en este juicio que se aplique perspectiva de género, es decir, que se considere por parte del tribunal que aquí el delito se consuma bajo dos hechos que son extremadamente graves y que podrían hacer aún más gravosa su conducta. Por un lado, que él utilizaría superioridad de poder en términos del vínculo que tenía con ella, que era un vínculo de amistad y por lo tanto habría una explotación del poder que él ejercía sobre ella al tener una relación de amistad con ella. Y por otra parte, superioridad de fuerza. Es decir, es una persona mucho más grande que Fernanda Maciel desde el punto de vista físico y además considerando que ella tenía ocho meses de embarazo con mayor razón, la dejaba en una posición de indefensión. Esa sería la alternativa también que baraja la Fiscalía para que en este caso se pueda aplicar perspectiva de género, igual como ha ocurrido en otros casos en el último tiempo. Escuchemos las declaraciones que se produjeron en el tribunal. El 20 de febrero del 2018, el acusado llamó a su ex Polola a esa época diciéndole que si Carabineros la llamaba para preguntarle por él, ella dijera que él no era violento, que participó en las búsquedas de Fernanda. Le pidió incluso permiso a su jefe, don Cristian Rivera, para ausentarse de su trabajo y participar en la búsqueda de la víctima. Le solicitó también a un atestigo que mintiera acerca del lugar donde se encontraba enterrado el cuerpo de Fernanda. Ya acorralado por la cantidad de antecedentes existentes en su contra, él entregó una declaración completamente acomodaticia sobre la dinámica de los hechos en relación a la muerte de Fernanda. ¿Qué habría motivado entonces a Felipe Rojas a terminar con la vida de Fernanda Maciel? Es tal vez la gran pregunta que se podría dilucidar en este juicio, porque más allá del perfil psicológico que están dando a conocer durante el juicio, la fiscal lo decía recién, habría también que dilucidar cuáles fueron las causas que llevó a este actuar y por qué Felipe Rojas está interesado en terminar con la vida de Fernanda Maciel finalmente. Ahora, ¿qué pretende la defensa de Felipe Rojas? Pretende argumentar, y ya lo deslizó ayer en la primera jornada de este juicio oral, que él habría colaborado con la justicia. Y aquí se abre un tremendo espectro de interpretaciones porque dice la defensa de Felipe Rojas que si él no hubiera colaborado, no se hubiera sabido hasta el día de hoy dónde estaba el cuerpo de Fernanda Maciel. Por lo tanto, de esa manera trata de buscar una pena menor a la cadena perpetua afectiva. ¿Qué es lo que señalan y argumentan? Que eso sería una colaboración. Pero aquí queda el espacio abierto para que el tribunal estime si es que eso realmente es colaborar con la justicia o no. Entregar la información un año después, participar en la búsqueda, aparentando ser un amigo afectado, manipular también los sentimientos de la familia en medio de esa búsqueda, porque él se seguía relacionando con su entorno y con la familia de Fernanda como si nada hubiera pasado. Y todos esos elementos va a tener que ponderar el tribunal para ver si se considera o no una colaboración efectiva. Y por lo tanto, si es que se considera algún atenuante en su conducta. Escuchemos palabras de la abogada de Felipe Rojas. ¿Prestó declaración en más de 12 oportunidades en alguno de esos interrogatorios ante distintas policías? ¿En cuántos de esos interrogatorios estuvo presente su abogado defensor, como establece la ley? ¿En qué calidad estaba el imputado al momento de tomarse esa declaración? Todas estas respuestas, su señoría, podrán ser observadas en el juicio oral. Observadas, en definitiva, casi esta persona, una vez es combinada a declarar, ya sea en calidad de testigo, investigado o hoy acusado, declaró o no declaró en esa sede. Y casi esa declaración o no es importante para el proceso que hoy se pretende probar. A ver, insisto, Karina, Fernanda Maciel va a la bodega, se encuentra con Felipe Rojas, que estaba a cargo de esa bodega. Es decir, Felipe Rojas sabía perfectamente qué es lo que pasaba al interior de ese lugar y podríamos pensar en ese sentido de que sabía perfectamente que el cuerpo de ella estaba en ese lugar, porque él estaba a cargo de la bodega. Esa es la posición de la fiscalía. Ahora, donde se genera este halo de duda es qué pasó finalmente al interior de la bodega. Si al momento de juntarse Fernanda Maciel con Felipe Rojas había más gente en su interior y finalmente, ¿quién termina por dar muerte a Fernanda? Claro, la posición, y recordemos que él es el único imputado hasta ahora del caso y ha pasado por lo menos dos años de investigación, dos años y medio aproximadamente de investigación, como para que el Ministerio Público hubiera podido acreditar si es que al interior de ese lugar hubo más personas. Entonces, hasta ahora, solamente la estrategia del Ministerio Público parecería estar centrada en la figura de Felipe Rojas. Vamos a ver lo que pasa durante el transcurso del juicio porque va a ser relevante la declaración de estas 58 personas como testigo, ¿no es cierto? Y el establecimiento primero del veredicto para ver si es culpable o inocente y luego de la condena que pueda recibir este único imputado por el crimen de Fernanda Maciel. ¡Gracias!